La nueva movilidad ha llegado para quedarse. Los vehículos de movilidad personal están cambiando las fisonomías de nuestras ciudades y la forma en la que nos movemos. La micromovilidad que ofrecen los patinetes y las bicicletas eléctricas es una de las claves para conseguir que tantas personas concentradas en un espacio limitado puedan desplazarse de un modo eficiente y sostenible. Según un informe del Observatorio CTLM, el 25% de los españoles tiene la intención de comprar un patinete o una bicicleta eléctrica en los próximos meses y un 42% se ha planteado cambiar su vehículo privado de combustión en favor de nuevas alternativas de movilidad urbana. En cuanto a los factores más determinantes, en la elección de la compra de una bicicleta o patinete eléctrico, los consumidores dan más importancia al precio seguido de que la tienda o marca apueste por la sostenibilidad. Sobre si adquirirían estos productos nuevos o de segunda mano, la respuesta es clara. El 61% de los consumidores españoles se plantearían comprar una bicicleta o patinete eléctrico de segunda mano y solo el 29% dice que siempre lo compraría nuevo, destacando por encima de la media los mayores de 45 años con un 33%. En el año 2021 se detectó un incremento de más de un 100% en el interés de los clientes por adquirir un vehículo de movilidad personal y un 200% en sus ventas de vehículos eléctricos. Otro dato importante a destacar es que de cada 5 compras de VMP eléctricos, 4 se corresponden a un patinete y 1 a una bicicleta.